Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que de aguas se están llenando Mañana mismo Salgo para California De allá te escribo Cuando ya esté trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita Pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Andale Yo quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que de aguas se están llenando Yo no quisiera Separar Separarme de tu lado Mi amor Me marca el alma El dejarte mi vida Volver contigo Pero mi amor Mientras Dios me lo permita Pa' estrecharte entre mis brazos Pa' estrecharte entre mis brazos Y besarte en tu boquita Pa' estrecharte entre mis brazos Pa' estrecharte entre mis brazos Y besarte en tu boquita Pa' estrecharte entre mis brazos 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 Al final, al final, pero ya've Estabas que también vayamos Aquí está una cosa